La vida es un tremendo y enorme desastre, pero ese es su encanto. Si me resbalo, no dudes que lo intentaré otra vez, porque de todos los desastres realizados en mi vida, amarle fue mi favorito. Me perdí en tus sílabas creyendo que eras soneto para devorarte a besos. Son tus miradas las que provocan en mí querer comerme el mundo y no temerle a nada. Y por ello te voy a llamar vía de escape, porque eres el camino para huir de todo. Tu risa era la banda sonora de nuestra película, esa que nunca tuvimos el valor de interpretar. Contigo no hubo despedidas, solo finales abiertos. Y me encanta. Solo tú y yo sabemos qué significa cada momento y lugar en nuestra historia. Hay inviernos, hay días sin vernos, no es lo mismo pero hace el mismo frío. Así que déjame dibujar las constelaciones en tu piel, y desde ahí que seas brújula para una ciega de besos, de esos que perdí por no echarle más huevos. Benedetti hizo de la poesía lo que yo hago con tu recuerdo. Te quiero, te quise. Ya no sé en qué tiempo hablar de ti. Mi corazón ya dictó sentencia. Me condeno a ti, a cadena perpetua. Y lo confieso. Quisiera ser un poquito como tú. Amar a distancia, llorarte a kilómetros, esperarte por días y romperte a centímetros. Estoy convencida de que mi corazón sediento podrá vivir sin ti. He sobrevivido a más sequías de las que puedas imaginarte. Pero tu recuerdo me trae un sabor a espérame. Te fuiste, y serás mi más bello error, porque hay pecados que merecen ser repetidos. Y sí, no sé si somos casa, o simplemente nos buscamos para escapar de todo. ¿Cómo voy a aprender de mis errores si no sé ni cuándo estoy acertando? Por favor, hablemos con el corazón, no con las palabras. Mátame los demonios con besitos en el cuello. No me digas buenas noches si no te tengo a centímetros. Y por eso, me voy. Sin saber lo que pudimos ser con el miedo perdido. ¿O no? A veces volver es un acto de valentía. Vengo del pasado para decirte que te quiero aunque no sepamos tenernos. Así que ven, que el mundo lo hacemos nuestro cuando quieras.